¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Vamos a tener aquí una carrerita en Pocono. Vamos a ver qué tal se da. Un circuito muy complicado, muy difícil, con un rebufo tremendo, 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 tremendo. Un rebufo espectacular y muy técnico, muy cabrón. Es muy divertido. Así que vamos a ver qué tal se nos da aquí la carrerita. Un poco no. Están aquí con un montón de compañeros. Vamos a poner el tweet que no lo he puesto. Están los compis por alguien. ¡Buenas Martín! La que nos manda ya a Carrera. ¿Race? No. ¿Qué tal Martín, tío? ¿Cómo estamos, gente? Seguramente en Carrera no oye ni Hoss, ni Rays, ni hostias. Ni subs. No oye nada. A ver qué tal se nos da, la verdad. Miren, aquí trasnochando. Muy bien, Martín, tío. Para nosotros es prontito, tío. Bueno, prontito. Coche número 8. Se ha apuntado también Gonzalo, Michael, madre mía, Kuni. Vamos, mira, estamos aquí los 4. Gonzalo, yo, Víctor, y digo Kuni y Michael. O sea, 4. Se ha apuntado Ferro. 4. Ah, Manuel también. Manuel estará por aquí y vendrá ahora, supongo. Manuel Domingo. Tony no ha llegado a entrar. ¡Ah, Tony también! 5 del Neki Racing. Ojo. Eh, ¿veniros para aquí, mamonas, o qué pasa? Bájame. Relájese usted, patrón. Ya bajamos. Vamos. Venga, vamos para abajo. Ya está, ya está, patrón. ¿Cómo se pone el patrón? Hola a todos los del directo del patrón. No, no debemos estar todos los que estamos en el mismo split, ¿no? Sí. Estamos todos. Menos Cuba. Cuba estás en otro split, ¿no, Cuba? No, yo también. Yo tampoco. Vale. No, no, son los 4, pero... Yo estoy en el siguiente. El 7, el 8, el 9 y el 10. A ver, ayer corrimos 3 y... Y morimos 2. Gonzalo y yo. Espera. Antonio, ¿tú estás en el mismo split que Cuba? Eh, no. ¿Os separo? A mí me es igual. Me voy a callar, ¿eh? A mí también. Déjanos por aquí. Vale, vale, vale. Lo voy. Y... Es la caña, ¿eh? 5 del Neki Racing Team. O sea, van a flipar. Oye, vamos a intentar acabar todos en el top 10. Ya no digo top 5, ¿eh? Que sería vamos... Vaya rocosa. Pues yo veo difícil acabar, así que... Joder, Michael, si vas a ir con esa... Vaya rocosa. Con eso, tío, malo. Es que no sé qué pasa aquí, que me voy al muro en todo, en la 1. Joder, levanta, tío, y mete cuarta. A ver... Como en los viejos tiempos. Sí, sí, cierto. Cierto. Cerro. Vamos a recorrer ahí, ocho cautions. Cerro, Gonzalo. Tú, Neki. Yo, el innombrable. Michael. O sea, hemos metido a buenos tomates ahí dentro, ¿eh? ¿Qué pasa, mescalina? ¿Qué tal el tío? Aquí. En la Indy. A la locura de la India, aquí poco no. Vamos a ver quién está en la Walli. Bueno, no ha bajado mucho, así que Maclu, la primera. Maybe I'm here in a couple. Mal ahora ahí también Un poco más lejos Uh, muy mal, muy mal Voy a hacer una quali horrible Ahora también me ha derrapado muchísimo Ha ido a mucha velocidad Bah Mierda Muy mal Voy a haber hecho mucha mejor quali O sea, pues yo diría Que había hecho una mierda de quali tremenda O sea, que mi tiempo es el de la primera vuelta Como ayer El tuyo es el de la segunda Sí, el de la segunda El volante no me agarra Para meterlo en el interior Joder, pues si esto acaba así Me han guindao la quali Ah, no, vale, Balmor Gracias, Balmor Me estaba poniendo mala hostia No, pues no he considerado Que la he hecho bien, eh De hecho he fallado en varias, eh Yo creo ¿Ves? Se puede hacer 700 Mira, Ferro, 740 Por eso que se puede hacer Se puede hacer mucho menos Hombre, tanto como 740 Hay que hacerlas perfectas Y limar mucho la línea Pero haber bajado del 8 Podría haber bajado Y por delante ¿No te cuesta más la segunda Que la primera? No, tío Igual Agarra perfecto todo el rato O tendré muy duro el volante O vete dos a ver No, yo lo llevo duro, eh Aquí, eh Aquí no lo llevo blando, tío Lo llevo al contrario Para notar, tío El grip Porque si no, no noto nada Mira Andreossi también Qué majo Andreossi, Ferro, Balmor Ah, Balmor era la primera O sea, la primera de Balmor, chicos Era 700 y pico, eh 790, eh ¿Pero qué? Es que solo ha hecho una No, no Ya ha hecho la segunda Ah, de hecho la gente Está haciendo ya la segunda Estaba yo flipando No, no Yo salgo sexto Me ha adelantado también otro Fraporti Con la primera Flipa Fraporti Michael ¿Tu tiempo es de primera vuelta O de segunda? De segunda ¿Cuántos litros eran? Una mille ¿36? Creo que sí, ¿no? ¿Eran 36 o 39? No me acuerdo ahora Buena pregunta ¿Y Domingos? ¿Por qué no está aquí? ¿No ha entrado? ¿No ha venido? No, no Chicos, todos 36 Pues no lo sé ¿Qué hacemos? Ayer tú corriste tres Yo corrí una O sea Bueno, yo voy a poner 37 con 9 Por si acaso No me acuerdo Sí, sí Gracias 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 Buena suerte a todos No sé, tío Es que no me acuerdo Aquí ¿Toni? ¿O quién está por aquí? ¿Toni? ¿Cuántos litros había que meter, tío? Sí, con 36 se llega 36, Neki ¿36? Sí, 36, tío Vale, vale Que no nos acordábamos No vas a consumir los 2.3 constantemente De todas maneras Gracias, chicos Sí, dead, claro Sí, sí Hay que levantar mucho aquí Muchísimo Muchísimo Pero hay que bajar la cuarta, ¿verdad? No, no, yo no bajar Guarda A ver, yo sí Yo sí En la 1 Y incluso en la 3 En la 1, sí En la 3 tiene que ser que Bueno, que ya esté Las ruedas muy gastadas y tal Y que veas que Que tienes que levantar demasiado la quinta Y que sales muy bajas revoluciones Gracias, textura Mucha suerte a todos De parte de textura Menos a Trolli Que es un niño No le falta razón En serio, alguien ya está pidiendo perdón Sí Un montón de gente quemando, tío Sí, yo no entiendo Pero tampoco Qué bien, chicos Qué bien, chicos Qué bien, chicos Qué bien, suerte Qué bien, suerte Qué bien, suerte Qué bien, suerte You're ready to roll here, man That's fun Vaya carros que tengo por detrás Facecar's off Be ready Great flag Thank you Gracias por ver el video 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 Clear Clear low, inside Still inside Still inside, clear if you need it Thank you 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 Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah La ciudad de Guadalajara Oh Dios, debe ser por detrás ¿Quién, Tony? ¿Está dado a ti? ¿Qué ha pasado, Tony, tío? Lo de siempre, tío, te dan por detrás Pues mira, no me lo imaginaba, estaba ya calculando cuando iba a parar Yo iba a parar en la vuelta 27 Yo en la 20 Y es que todavía no llegamos, eh, por combustible Ya, ya Por poco Buenas, Obvias, gracias por el follow, gracias Liberis por el follow Y gracias, Jibaro, buenas noches, David, buenas noches ¿Qué han matado, Tony? ¿Cómo que ha pasado? Y la han debido de matar a Tony Bueno, chaco, neti Open Open Mira, mira, escuchar Tiki, 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 mira, uno, dos, uno, dos, uno, dos El andero, sí ¿Qué no? Sí, 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 joder Porque le he comido la tostada en la parada En el aproximación Ahora está ahí todo cachando Vale, chiquets Pues ahora hay que calcular a ver la gasolina que tenemos que echar ¿Sabéis cuánto hemos metido? 28 28 hemos metido O sea, 6 litros solo hay que meter, eh Creo que 28, creo, eh Es que tengo la duda, si eran 42, entonces son 28 O sea, que habría que meter 8 litros Sí Guau, cuánto grinta A ver, ¿cuánto se consume por vuelta, sabéis? No 2, 3 2, 3 30 por 2, 3 30 por 2, 3 3 por 2, 6 Y 3 por 2, 8 Serían 68 litros, eh 2, 3 se llega ¿No? O es 78, es 78 Pero igual es 78, eh Bueno, no sé Si acaso He puesto 9,5 y me olvido Get that thing built up again Get ready to rock and roll, man Alright, boss man Pace the car's off Green flag Gracias por ver el video 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 ¿Dónde va el Andreosi, tío? No me jodas Final de la 2, tío? Final de la 2, tío No me jodas No me jodas No me jodas No, tío Joder En teoría yo creo que no No me jodas No me jodas No me jodas Aquí el rápido 19 por 2,4 No, no me dice nadie nada EXO, TEXT2 Fran No me jodas No me jodas No me jodas Bueno, voy a sacar a la perra, suerte Gracias Yo por si acaso voy a echar, eh Vale, vale, vale Vale, vale, Nicky, hala Hala toma por culo la carrera Joder, me cago en la puta Joder, pues que me he pasado el puto box De los cojones, tío Yo no he hecho nada Tengo 48 litros Yo 51 Es que la putada es que me pillan Un montón de coches delante Que van delante mío Por ejemplo, el tu coche, Gonzalo, ahí me revienta O está justo delante de mi box Sabes que hemos calificado todos juntos Y no veo un cagado, tío Yo lo tengo que hacer a ojo, tío Gracias, Alex A puto ojo Pues hala, toma por culo Queda mucha carrera Quedan 20 vueltas Van a quedar 18 Sí, sí, pero me voy Ahora toma por culo, eh Gracias, mi vida, mi vivo Por el follow Sí, mira, ahí no estaban calculando 45,6 45, no sé cuántos Ya no haría No hacía falta echar nada Ok, gracias, chicos Ok, gracias, chicos They could be lining up behind the 9 ¿Quieres ir? Soy un descedor Y toque una rueda Es que fallo, tío Es calor Es calor ¡Qué fallito! Deja la puerta aquí abierta, creo Y hace un calor De dónde se está escapando ¿Puedes cerrar la puerta? Yo te la cierro, tío. Todo culpa del puto simulación, tío. Gracias, gente. Vamos a echarle ya, tío. Echarle. Uff. No sé qué le pasó a Ferro antes, que de repente fue como que dejó de acelerar. Sí, y fue una putada bien gorda. Porque no sabíamos qué hacer. El Thomas... No, ¿cómo se llama, tío? El que está ahí arriba. El James Kennedy. Sí. Ferro, ¿qué te pasó antes? Que fue como que dejaste de acelerar de repente en una recta. Limitador. ¿El sofá hay aquí? Qué idea. Opa, quemador. Opa, ahí. Hola, Marquich. Acércate, acércate. Unido. Sí, sí, ya, ya. Perdón. Sí, ya, ya. Soledad. Sí. 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 que salió mal. La curva de los Megascautos. La curva de los Megascautos. ¡No me ha matado de milagro! No me ha matado, yo solo de milagro. No me ha matado, yo solo de milagro, yo solo de milagro, yo solo de milagro. No me ha matado, yo solo de milagro, yo solo de milagro. No me ha matado, yo solo de milagro. No me ha matado, yo solo de milagro. Yo, es como un tractor, para que no me veas. Quien que estaba detrás de mí no me encontró. No, 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 pero cuando he hecho el movimiento y me he ido para dentro, había otro detrás, con un poco de espacio, pero hombre, la maniobra es un poco heavy. No, no, era yo. Pero que nada, nada, no, muy bien, no ha pasado nada. Vale, vale, ok, tío. Detrás de mí, justo. Estoy detrás de ti, eh. Por eso, pero que... Les estaba pasando. Estábamos los tres en paralelo, yo en el interior del A2. Y de repente se han ido los dos para el muro y uno han potrao al otro. No, nos hemos liado Ferro y yo, y nos venían cogiendo por detrás. Por ahí aquí era Andrés, pero yo ya no veía a nadie más por detrás. Ok, ok. ¿Os van a quedar todavía 14? Pagar un huevo, joder. Es mucho, eh. No, eh, trece, trece. Trece, sí, trece. Bueno, chicos del chat, no estoy haciendo ni puto caso. Veo que estáis hablando ahí de las gafas y de todo el rollo y de todo el tema. Menuda mierda resalida, de hecho, tíos. O sea, a ver, el Matthew Mercer, en cuanto he hecho yo más la A3, se me ha metido por el interior y no puedo hacer nada. O sea, cubrirte por exterior, de hecho, me he ido largo. O sea, nada, todo lo que está pasando está siendo fallos míos. Así que, bueno, oye, vamos a ver si esta última parte de la carrera la hacemos bien. Pero, uff. He cometido dos fallos, sobre todo el del box, que me ha echado para atrás y entonces ya estás otra vez con toda la gente. Y el de... Y el de ahora, el de la resalida. Así que vamos a ver si se da bien. Así que, solo he visto el replay. Creo que eso fue mi culpa. Estaba en el medio de la 3 wide y lo he caído en el Jiao. ¿Han muerto muchos en ese golpe? Que no sé ni en el explíc de cuánta gente era. Bueno, aquí hay mucha gente, todavía, uff. Hay 19... Hay 19 todavía. Gonzalo 4º y Kuni 5º. Muy bien, chicos. Vaya a tope. Yo ahora venía bajando, Gonzalo, tío. En medio segundo, tío, iba bajando. A ver, yo he venido por el SR. Yo por los créditos, tío. A ver, la carrera no va a acabar con vosotros ahí. O sea, vamos. O sea, ya verás tú, tío. Gracias, Neki. Es que veo mucha muerte ahí adelante. No, no. No os digo en esa posición. Igual estáis más adelante. Yo te digo una cosa. Fraporti está medio respetando a Balmor. Y yo creo que para las vueltas que quedan voy a medio respetar a Perro. Lo que pasa es que el que tiene detrás Kuni es peligrosísimo. El Geysler 2, ya. Sí, 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 sí. Ese es complicado, el Geysler 2. En el momento en que metas 07-08, ya casi, casi. Sí. Sí, pero estás en 07-08 y no puedes fallar ni una curva. Claro. En que fallas una curva, adiós. Es complicadete, eh. Poco no, eh. Muy guapo, tío. Está guapo, está guapo, tío. Qué distinto y qué guapo. Está muy guapo. Esto es otro mundo, tío. Esto no es lo que hemos estado toda la season, tío. Todo está muy chulo, tío. Aquí te ponen la carrera en tu sitio, tío. Si cometes fallos, vas a estar atrás. Si no cometes fallos, vas a estar adelante. Si tienes ritmo, vas a estar adelante. Aparte del ritmo, no tienes que cometer errores. Te tiene que salir todo bien, como una carrera de verdad, tío. No te tiene que salir bien, tío. No es el ir... Y el jugar de él al final. Exacto. Venga, suerte, chicos. Suerte. Hey, car sound, be ready. Ready, green flag, green flag. Vamos a intentar nos torbarnos para irnos de los de atrás. Ojo, ferro, eh. Que tiene ganas. Y... Oh! Para por ti, casi, casi a tomar por culo. How's that? I feel nothing. Clear, clear. Que algo. Bueno. Okey, sí. Que algo más bien,ami. Te amo muy importante un poco. Pero sí te��as fuerza el éxito Bueno, yo por lo menos he recuperado una posición Recupero una posición con Jorge Que ha fallado en la 3 Y si fallas en la 3, te adelanta, ¿está claro? ¿Qué chicos? Yo me estoy pensando en entrar Es que hay muchos, somos muchos El problema es que somos muchos, Kuni, tío Y si todos los de atrás no paran, te metes ahí en un follón Que no acabas de adelantar, tío Yo prefiero agonizar con las ruedas Es que, vale, pero de todas maneras Si el que esté detrás y ahora entre Va a ir con un ritmazo que lo flipas, ¿eh? No sé, voy a ver qué hacen los delante Tampoco lo veo muy descabellado, ¿eh? Van a quedar nueve, seguramente ¿Hay doblados? No, no Pues la siguiente va a ser cuanto green, yo creo Bueno, entonces van a quedar nueve vueltas, ¿no? Ahora vamos a pasar por las diez y luego nueve A ver, a ver, a ver, a ver, cada de la veña Diecinueve coches Diecinueve coches todavía vivos ¿Se te meten cuatro o cinco? Y está jodido Sí, sí, pero si paran todos los de detrás de mí Con ruedas nuevas, vamos, ya puedes tú Morrar todo lo que quieras Es donde está el corte, donde está el listo que lo hace All right, we need to be behind the door Tu, tu, green, van a quedar nueve Va, se han metido, pero... No, van a quedar, sí, van a quedar nueve Se han metido, pero muy atrás No, desde el diecisiete, por ahí No, no, se han metido tres, cuatro Cuatro, han entrado No, no, hemos hecho la buena O sea, porque yo hubiera perdido aquí... Wow, tres y tres, seis, siete posiciones No, no Bien, bien Sí, Jíbaro, yo también pienso que va a salir otra amarilla Esperemos que no seamos ninguno de nosotros Ojalá Ojalá Imagínate que se matan los tres que tenemos Gonzalo y yo delante Habría que haber quemado un huevo y no quemado nada Oye Claro, es que yo no veo tan descabellado Fraporti le puede meter el coche a Balmour Y Ferro se va a volver loco para pasar a los dos O sea, pueden matarse los tres perfectamente Por lo menos había que quemar hasta treinta litros Treinta Yo tengo veintidós Yo tengo treinta Veintidós litros tienes Y por qué tengo yo treinta y nueve Porque yo he ido quemando, tú, ¿no? Exactamente Y hay que ir echando un ojo a la temperatura, ¿eh? Sí, pero bueno, si va rápido Yo ahora voy a ciento cuarenta y cinco Ey, Miguel, ¿qué pasa? Vente pa' aquí ya, hombre, que se te echa de menos Marcha ya de ahí de un monte, hombre Miguel, ¿qué se ha quedado a vivir en el anuncio de Casa Atarraía y ya? No, no, viene mañana ya No puede aguantar más Te habrá llego al Photoshop, por lo menos, ¿no? Hombre, el Photoshop del móvil Hace edición hasta con el móvil No puede más All right, we need to be behind at four Ja, Fraporti y Grasporti Digo, Grasporti y Balmor Madre mía Good combination Y ferro en modo ojo sangre No, joder Ahí hay una buena combustión Que no quema el motor, tranquilos Ya está Looks like you should be lining up behind this four Buena suerte, chiquets Suerte Que la fuerza nos acompañe Ocho vueltas al sprint All right, big girl Let's keep going the right direction Ten four Pace cut is off, you ready? Ready Dab virtually Spider, bark Next Push ¿Qué hojas? ¿Qué hojas Subtítulos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo sale el este. Solo por caerla en una curva. Solo por caerla. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El perro del hombre, tío, no. Está nervioso perdido todavía. A ver, vamos a ver la puta resalida que he hecho. No sé cómo la he cagado, güey. La he cagado aquí en la E3. Y ha sido condenarme. En la primera vuelta no ha sido en la siguiente. Aquí. Esta la he hecho mala. Mirad. Me iba para el muro, he tenido que levantar mucho. Y adiós. Adiós. Aquí Manuel ha salido muy bien. Yo intento cerrar ahí un poco. Y me quedo por arriba. Y es la liada, padre. Muy bien. Y luego aquí Jorge me mete... Aquí forzarte el paralelo en la E2 es jodiente, ¿eh? Pero bueno, lo hace bien. Es lo que hay que hacer. Es lo mismo que le he hecho yo al final. Pero aquí me ha asustado de huevos, ¿eh? O sea, aquí me ha asustado de huevos, ¿eh? O sea, así os lo digo, ¿eh? O sea, aquí me ha asustado, pero bien a gusto, ¿eh? Aquí me he cagado en los pantalones bien. Porque digo, ¿cuándo puedo empezar a bajar? Y ojo, ¿eh? Es que yo... Nada, él baja cuando hay que bajar. Yo estoy en el paralelo. Estoy jodido. Bueno, así son las caras. Es que cojones. Esta ha sido muy buena. He hecho muy bien la E3. Y ahora aquí lo que intento es forzarle todo el rato al exterior. Voy levantando, voy levantando. Lo va por el exterior. Y ahora aquí le vuelvo... Bueno, le intento marear un poco. Le intento decir... A ver, por adentro no te voy a dejar. Y me estás dejando el clear. Y voy a usarlo para poder dar bien la 2. Y aquí ya tenía ganada la posición. Pero bueno, oye. Ha sido un noveno, ¿no? Una mierda. No estoy contento con el resultado. Me alegro mucho por Gonzalo. Por Kuni. Que lo han hecho muy bien. Mucho mejor que yo. Y bueno, tíos. Es lo que hay. Y por Manuel. Manuel también es buen amigo. Me alegro por él, tío. Pero no he podido. No he podido, tío. No... He cometido fallos. He cometido fallos. Y aquí no hay que cometer ni un fallo para estar arriba. Hay que hacer una carrera casi perfecta para poder estar arriba. Pero bueno, eh. Buena carrera. Me lo he pasado bien. Que es lo importante al final. Y al cabo. Así me van a salir buenas... Buenas carreras. Muy bonito, eh. Un poco, ¿no? Me encanta. Muy chulo. Muy de ritmo. Muy bonito. A ver, ¿qué decís? Chat. A ver, ¿quién ha apostado por ahí? Al finis. ¿Quién ha apostado por ahí? Al finis. Nadie. No sé si siquiera habéis apostado algo. Si veo que no se usa lo de las apuestas, al final lo acabaré quitando. Supongo. Sí, bueno. Dead. Dead ha apostado a top 5. Bueno, y se ha jugado todo a top 5. Ya lo siento, Dead, tío. Sí, se lo ha apostado Dead. Lo acabaré quitando. Y que, bueno. Iba a regalar la camiseta, los guantes, por lo de las apuestas y tal. Pero la gente parece que no le mola, tío, lo del tema este. Si no, lo acabaré quitando y ya está. Lo veo a 360p en Wi-Fi Rural. Gracias, Wancho, por el follow, tío. Bueno, una pena. No me ha salido buena carrera, pero me he divertido. Sí, Jibaro. Cuando palmas todo, te dan 200 fichas solo. ¿Cómo han quedado ellos? Ha quedado cuarto y quinto, creo. Gonzalo cuarto, quinto Kuni. Yo noveno. Y Tony ha palmao. Y Michael también ha palmao. No sabes. Te lo pone en el canal. En el canal, abajo, en la información pone apuestas y te sale cómo hacerlo. Y bueno, ahora al principio de la season seguramente dé algún detallito al que gane. Y luego en la siguiente ya va a ser a los tres primeros. Si funciona. Si no funciona, lo quito. No hay ningún problema. Si no mola, tío. Porque vamos a andar ahí. Gracias, ChusCord. Para el follow, tío. Gracias, chicos, por el follow. Buena carrera del equipo, tío. Un montón de gente aquí. Me alegro mucho. Muchos del equipo. Muchos del equipo aquí. Muy bien. Bueno, os voy a enseñar la hojita de resultados. Ahí estamos. 3.000 de soft. Había un buen soft, ¿eh? Era un buen soft. Había gente buena aquí. Pero, Dios, he cometido errores ahí. Yo creo que tenía ritmo para quedar en un sexto o por ahí, ¿eh? Un quinto o sexto, ¿eh? La gente va muy bien. Pero sí, por ahí un quinto o sexto yo creo que tenía ritmo para poder hacer. Buah, mira, se me quedan todas las marcas de gozas. Yo creo que sí. Podría haber quedado por ahí. Sí, más o menos. Gonzalo tenía un punto más. Ahí desde el principio. Y luego le ha cagado en el echar para atrás en box. Porque luego es que es muy difícil adelantar, ¿eh? O sea, toda esta gente que al final te adelanta, luego es jodido que te adelanten. Y bueno, ya ves. Al final es aprovechar los errores del delante para adelantar. Y Manuel ha aprovechado para eso, tío. Y bueno, pues ya veis aquí Gonzalo más 61. Muy bien. Ya está por encima de 3.500. CUNY 3.480. También rondando los 3.500. Yo más 23. También 3.472. Ahí estamos. En los 3.500 los tres. Muy bien. Y Michael 3.200 porque ha palmado 72. Y Tony ha sido la hostia del día. Ha palmado 79. Con 2.438. Muchos del equipo aquí en el top split. Muy bien, muy contento, tío. Se ve el nivel, tío. La gente está arriba. Y es lo importante. Al fin y al cabo es lo que somos. Un equipo. Un día uno estar adelante, otro día otro. Pero ya veis. Respetándonos muy bien, muy a gusto. Y luchando. Sí, el próximo día pondré lo de los premios. Voy a poner... La gente, si no le dicen los premios que van a ganar. Dice, va, ¿para qué voy a apostar si total no me voy a llevar nada? Total, es gratis. Y es algo así divertido para vosotros. Para cuando empiecen las carreras el poder apostar algo. Y bueno, oye. Si os podéis llevar algún premio. Me imagino que será el primero una camiseta. El segundo, unos guantes o algo así. No sé, tengo que ver qué es. O al primero, si es... Seguramente haga premios. Si la persona que lo gana es suscriptor o no es suscriptor. Más claro el agua. Creo que lo haré así. Y claro, que sea suscriptor X meses. No que veas que vas a ganar y te suscribas al canal ese último mes. No, hombre, ir de listos tampoco. Pero algo así haré. Para premiar a la gente que apoya al canal y los que están suscritos. Se ha matado, Michael. Qué complicado es. Es que es complicado el circuito. Ya, ya, ya me inventaré algo. Luego haré algo como Cristóbal con el tema de los puntos. Porque también ya sabéis que tenéis los Neki Coins. Pero en vez de hasta que llegue alguien a los 3.000 puntos. Haré también una vez al mes. Un día señalado que no sea el mismo que Cristóbal. Para no quitarle protagonismo. Pues por lo menos, yo que sé, en los días 1 y o en los días 31. O algo así. Haremos. Que salte de la cámara el coquitín sin dar una vuelta. Chuto, Michael. A mí con los emotes me sobra. ¡Ay, va! Mira, ya nos han aprobado el de la mala hostia. ¿Habéis visto qué guapo, tíos? El de la mala leche, tío. Navas, nos lo han aprobado ya. No lo había visto. El siguiente voy a hacer uno guapísimo. O sea, tengo dos. Uno ya lo tengo hecho, que es uno haciendo oli. Pero tengo otro más guapo, que es uno con las gafas de realidad virtual. O sea, esa misma, pero con las gafas de realidad virtual. Guapísimo, tío. Hostia, qué guay, tío. Me alegro mucho, tío. De que nos hayan aprobado el de la mala hostia, tío. El de la mala hostia igual tenía que tener la cara más roja todavía. No, no, mola, mola. Ahí, no, está bien. Aunque se puede poner la cara más roja, yo creo, tío. Gracias, Jotalevo, por el follow. Gracias, chicos, por el follow y por el apoyo. El apoyo al canal, a la gente del equipo. Muchísimas gracias, tíos. Venga, vamos a ver quién hay por aquí. Estoy hecho polvo, eh. Es una puñetera carrera con las gafas. Es un infierno. Uf, acabas hecho polvo, tío. Este circuito exige muchísima concentración, tío. Ya veis que no hablaba nada, que estaba continuamente concentrado. No es como en otras carreras que voy cascando bastante, tíos. No, no, aquí hay que estar con mil ojos. Es que todas las curvas tienen el rollo del tema del rebufo y es un infierno. Es un infierno. Bajarnos a ver el otro día, peligro el otro día. La dos encanta. Anda con el Puff. Kuni, no sé si va a seguir en directo Kuni. Le va a preguntar. Si no, ¿quién va a seguir? Creo que Kuni igual sigue en directo. Vamos a ver si le va a preguntar. Kuni. Kuni, Kuni, no me hace caso. Me han dejado aquí. Kuni. ¿Vais a seguir en directo, tío? ¿Vais a seguir en directo? Ya, queda casi una hora, tío. Nada, pues si no se le hago la josa al Yaume. Venga, va. Pues se la voy a hacer al Yaume que está ahí en carrera. Vale, pues vamos a hacérsela al Yaume que creo que es el único que ahora mismo está en Irracin, tío. Así que venga. Vamos a hacer aquí al canal. Pues por aquí. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por pasaros. A los nuevos seguidores. Ya sabéis, seguirme aquí en el Twitch, que es donde hago los directos. En YouTube subo algunas carreras que no hago en directo. Hay veces que corro y no emito en directo. Y si sale buena, la subo para allá. Y bueno, Dios. Sabéis, en Twitter es donde os vais a enterar de todo lo que hago. Sí, de gracias. Y gracias, Navas, tío. Ahí, por enseñar los emotes. Y gracias siempre por el apoyo, tío. Que has demostrado al canal. Gracias, chicos. Era todo. Vamos a ir donde el Yaume, que es el único. Porque los demás acabamos de acabar la India. Así que, claro, queda mucho tiempo. Y este está en las camionetas. No sé dónde. Vamos para allá.